El verano está a un paso y uno de los lugares donde la gente suele ir mucho a refrescarse es el lago Upacaraí. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro porque hay un proyecto de restauración. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Asimismo, buen día. ¿Qué tal, Amalia? El saludo también para Alexis, a los compañeros y a la teleaudiencia. Son varios los proyectos, uno de ellos también en los cuales se está enfocando el Ministerio del Ambiente para recuperar este tan importante cauce hídrico también como lo es el lago Upacaraí. Ya desde años se viene luchando contra esta problemática de contaminación la cual está sufriendo el lago. Pero queremos conocer los detalles de uno en específico también. Ya estábamos conversando aquí con el Ministro Ariel Oviedo, Ministro del Ambiente, porque queremos saber qué se está haciendo, qué panorama podemos darle actualmente a la ciudadanía. Ministro, ¿qué tal, cómo está? Sí, muy buenos días, Ceno N. Muchas gracias por visitarnos. Y correctamente lo mencionaste, existen varias iniciativas, pero particularmente estamos ahora trabajando en una tecnología combinada que consiste en una tecnología de ultrasonido y unos reactores que generan microorganismos. ¿Qué hacen estos? Esa es la tecnología con la cual hemos presentado al Ministerio de Obras Públicas, para que sea el Ministerio de Obras Públicas la encargada de en su momento dado licitar, si es que así lo establece el Ministerio de Obras Públicas. Y que esta tecnología lo que hace es, con el ultrasonido, es como que le atonta a la senobacteria, que es la bacteria que encontramos en el lago Pacaraí, que es la que genera ese color verdoso encima del lago, ¿verdad? Le atonta a la bacteria y este reactor que genera el microorganismo lo que hace es mezcla el agua que viene de, por decirte, el yucirú, que es donde se establecería este reactor, se genera microorganismo y después se vuelve a liberar esa misma agua al lago Pacaraí. Y esos microorganismos que se generaron en el reactor van y se alimentan de la senobacteria, ¿verdad? Entonces, eso, porque quedan como atontadas, digamos, la senobacteria y ahí aprovecha estos microorganismos generados, digamos, artificialmente dentro del reactor para consumir esa senobacteria y que no ocurra esa, digamos, esa contaminación que no solamente genera olor y una visión desagradable, sino que la senobacteria misma per se es peligrosa. Es, puede llegar a ser cancerígena, ¿verdad? Por eso es que todo, todo este tiempo que nosotros hemos recomendado la no utilización del lago no es solamente porque tenga olor o porque sea algo que no, no sea bien visto, ¿verdad? Sino que literalmente puede afectar a la salud del ser humano. Y bueno, y esta tecnología hoy está ya a disposición y están trabajando, entiendo, en el Ministerio de Obras Públicas para que en un caso dado e inclusive la licitación que se llama a nivel internacional sea llave en mano. Entonces, ahí el Estado se asegura la efectividad real de que ese proceso funcione, ¿verdad? No pagar antes algo que no funcione, ¿verdad? O sea que sí o sí esto debería de estar funcionando para que el Estado libere cualquier tipo de pago. Más o menos ese es el diseño o la ingeniería que se está elaborando. Nosotros desde el MAD ya hemos puesto a disposición del MOPC y bueno, entiendo de que también está teniendo su proceso dentro del Ministerio. Ahora, el temor está porque estamos prácticamente a las puertas del verano, decíamos también, la problemática está ahí, el temor de la gente. Hay mucha gente que nuevamente en esta temporada va a querer ingresar a las aguas del lago. ¿En cuánto tiempo plantean o creen ustedes que ya se podría tener respuesta de obras públicas? Y como esa... los técnicos internacionales y nacionales nos han dicho de que una vez que sea puesta en marcha esta tecnología, estimativamente estaría el lago, digamos, medianamente sanado, ¿verdad? En seis meses, ¿verdad? Por lo menos la sema batería ha disminuido en un 60 a 80% en el lago. Eso no significa de que vamos a curar 100% del lago Pacaraí porque tenemos los 23 municipios de la cuenca del lago que siguen contaminando con efluentes cloacales y todas las industrias que también ya hemos establecido una campaña de control en toda la cuenca con esas industrias que no estén cumpliendo sus declaraciones de impacto ambiental. Pero más o menos una vez que se ponga en marcha esta tecnología, estaríamos empezando a ver los cambios entre 90 a 180 días, ya resultados, digamos, perceptibles, ¿verdad? Ahora, este proceso de puesta en marcha de esta tecnología ya dependería, digamos, exclusivamente del proceso que tenga que llevarse adelante dentro del MOPC, ¿verdad? Ya escapa eso a nuestras posibilidades. ¿Hace cuánto más o menos fue remitido ya el proyecto, ministro, aquí del maestro? Y acá tengo entendido la presentación, la mesa de entrada, si me ayudas. ¿Hace cuánto más o menos sería? Sí, más o menos. A ver, acá está, 14 de agosto hemos entregado esto al ministerio, ¿verdad? ¿El proyecto como tal de esta empresa americana llegó a inicios de año? La tecnología fue más o menos empezamos en abril, mayo, más o menos, empezamos a conversar y a ir conociendo un poco de esta tecnología. También acá en Paraguay hay empresas que tienen también esta tecnología, entonces habría oportunidades para todo en un caso dado de participar, sí que sé de esto, ¿verdad? ¿De que se abra finalmente un estilo de concurso? Un concurso, una licitación, ¿verdad? Naturalmente debe ser así, es lo correcto, ¿verdad? Y entonces, con eso, siempre yo considero, por lo menos yo considero, eso va a estar, digamos, a criterio del MOPC, que debe ser llave en mano, ¿verdad? Entonces, únicamente después de ver los resultados, entonces el Estado estaría pagando por ese servicio. ¿Para que sea finalmente efectivo también? Para que sea realmente efectivo y que el Estado pague realmente por algo que funcione, ¿verdad? Porque como saben, ya tenemos experiencia de repente que se han pagado cosas por adelantado y Metrobús, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta hoy no tenemos. Y ahora, ¿es cierto lo que estaba mencionando también? Es una responsabilidad, por así decirlo, compartida, ministro, porque muchas veces se ataca solamente al Ministerio del Ambiente, pero hay también el trabajo que se está haciendo. ¿Cómo se trabaja con MOPC? Bueno, aquí la problemática de fondo es la construcción de efluentes, perdón, de desagües cloacales en todos estos municipios que afectan a la cuenca del lago Pacaraí, que aproximadamente son 23. No solamente los desagües cloacales, sino también plantas de tratamiento que el gobierno ya está comenzando a hacer. Está haciendo en San Lorenzo, está haciendo Fernando Lamora, pero evidentemente estamos hablando de 23 municipios, ¿verdad? Y nunca es suficiente, nunca en un estado todo es suficiente. O sea, lo que se hace es suficiente, pero más o menos este es el problema de fondo que hay. Desagües cloacales y plantas de tratamiento en toda la cuenca del lago Pacaraí. Y también las municipalidades, el control municipal por parte de los intendentes de estos municipios en la correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos, que son otros de los problemas. Tira a la gente sus residuos sólidos a los arroyos, ¿verdad? Y evidentemente también ver que el municipio se encargue de la buena elaboración de los pozos ciegos, ¿verdad? Que es también uno de los elementos que contaminan no solamente las aguas superficiales, sino las aguas en profundidad, ¿verdad? Entonces, como bien lo decís, y bueno, a nosotros del medio ambiente, el ministerio, la de ir a fiscalizar, controlar a que todos estos procesos se hagan acorde a las reglamentaciones medioambientalmente correctas. Por lo tanto, como bien lo acabas de describir, es un trabajo en conjunto, multiinstitucional, que estamos llevando adelante y que cada día más, gracias a Dios, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos se están convirtiendo más conscientes de esta situación. Y que es realmente el fondo de lo que debemos lograr. Si nosotros, entre todos, entre los 7 millones de paraguayos, nos disponemos a cuidar nuestro medio ambiente, porque fuimos nosotros los 7 millones de paraguayos quienes contaminamos en primer lugar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, si hacemos un círculo vicioso o inverso al que venimos haciendo, es evidente de que yo, y estoy seguro, vamos a volver a recuperar nuestro tan glorioso y famoso Lago Pacaraí y muchos otros cauces como el arroyo muricao y muchos otros cauces hídricos que lamentablemente hoy en día lo estamos perdiendo. Este proyecto en sí también, ¿qué le dicen desde obras públicas? Ya tuvo entrada. Ahora, ¿no le dan todavía respuestas en cuanto a los procesos en sí que van a continuar? Está hasta donde nosotros estamos informados, está en la etapa de elaboración del estudio para poder ver la factibilidad y posteriormente el llamado a licitación, ¿verdad? Por lo menos este verano, ¿vamos a tener todavía precaución? Lamentablemente, este verano, debemos ser sinceros, no vamos a llegar, pero sí vamos a estar haciendo los monitoreos correspondientes para dar la información necesaria a la ciudadanía para que ellos tomen sus propias decisiones, ¿verdad? Porque nosotros podemos informar, pero de ahí a que la gente escuche o no está ya bajo la responsabilidad suya de arriesgarse o no, ¿verdad? El semáforo cuando es rojo hay que parar, pero la gente a veces sigue pasando el semáforo rojo, ¿verdad? Gracias, ministro. Bueno, Amalia, Alexis, la advertencia dentro de todo está todavía allí también hasta el momento, por lo menos para el próximo verano, después ya habrá que ver cómo avanzan en cuanto a nivel de instituciones, MADES por lo menos ya remitió toda la información de este proyecto también a obras públicas y ahora queda en manos de los técnicos. Fernanda, lo que preocupa es el estancamiento, si bien esto se viene manejando ya desde agosto pasado, ¿cuál es la respuesta puntual que da el MOPC? ¿Por qué no se acelera? Si es un trabajo de 90 a 180 días, que es lo que decía el ministro, y se arrancó en agosto, podíamos tener un verano distinto, podríamos haber tenido ya estas alturas en este sentido, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que recurre a este lugar para ir a refrescarse y muchas veces, inclusive estando de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta puntual que da el MOPC, teniendo en cuenta como él mismo ya decía que hay varios proyectos que están ahí, que se pagan, pero que después finalmente no tienen el resultado que esperamos? En este caso, la gente se quiere ir a refrescarse, a sacarse fotos, a estar ahí con la familia. Claro, claro. Ahora, ministro, en este caso, ¿cuál es la respuesta concreta que dan desde el MOPC? ¿Hace aproximadamente dos meses que está ahí el proyecto? ¿Todavía no avanzó? No, y es lo que acabo de informarte, esa es la información que hasta hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Que está en ese proceso actualmente, ¿verdad? Bueno, esperemos que pronto se pueda ya concretar y darle una... Vuelvo a recalcar, una medida paliativa, ¿verdad? Mitigadora a la problemática, ¿verdad? Que disminuye el problema, no soluciona el problema, pero mejora la situación del Lago Pacaraí en un porcentaje respetable que ya podría generar un nivel de seguridad mayor para los usuarios o para quienes usan el Lago Pacaraí, ¿verdad? ¿Hasta ahora no le dan plazos fijos a ustedes para ir ya actuando, o por lo menos mirando el panorama a futuro? No, no, no. Toda la información que hasta hoy tengo es que está en este proceso interno del Ministerio. ¿Pero todavía no se hizo allí el análisis de factibilidad? ¿Estarían iniciando? No, no quisiera ser responsable porque no soy parte de ninguno de las áreas de ese proceso, ¿verdad? Y la última vez que preguntamos, esa es la respuesta que recibimos, ¿verdad? O sea que sería bueno un poco consultar ahí cuál es la situación. ¿Hace cuánto aproximadamente fue la última vez que le dieron esta información? Quiero 15 días, 20 días más o menos, 15 o 20 días. ¿Aproximadamente? Aproximadamente. Nosotros intentamos también, dicho sea de paso, Amalia, conversar con la gente del Ministerio de Obras Públicas. Decían que necesitaban bien recabar los datos y dentro de dos semanas aproximadamente iban a tener también el panorama más claro. Era por lo menos lo que nos decían también. Pero hasta ahora este análisis de factibilidad todavía estaba allí en el veremos por lo menos según estas informaciones. Y es una pena, Fernanda, porque se nota que hay disponibilidad por parte del MADES de hacer bien el trabajo de tratar de solucionar y que esto se esté nuevamente postergando. Siempre tiene todo su protocolo, también hay una licitación posiblemente de por medio, pero igualmente una respuesta es lo que se necesita para seguir avanzando. Teniendo en cuenta que es un problema que viene desde hace un buen tiempo ya. Y lo que decía también el Ministro, que no hay que dejar de pasar de vista, que tiene que ver con esta construcción de los desagües y también de estas plantas. Verá que si bien se están haciendo lento, pero se está haciendo, pero igualmente afecta todavía estos cauces hídricos. Y municipios como el de San Lorenzo, Areguá, municipios como el de Luque y otros alegrados son los que están lastimosamente arrojando los desechos a los cauces hídricos y estos todos finalmente terminan en el lago Pacaré. Gracias, Fernanda, por este contacto y gracias también al Ministro por estar ahí con nosotros. Gracias, compañeros. Hasta luego.